El sonido del mar me relaja, me hace sentir alegre. Muchas veces nos preocupamos nosotros de cualquier lenguaje, pero yo creo que en estas formas tan básicas empiezan a aparecer y eso se recrea aquí en estos instrumentos. La ausencia de energía o la presencia de energía es la que determina el sonido en sí mismo, pero donde se aloja esa energía es justamente en el silencio. Toda nuestra vida y nuestro día está acompañado de música y de un saunter. Soy Bruno Grossi, doctor en biología y ganador del Nobel Alternativo por mis estudios sobre el movimiento de los dinosaurios. Siempre me han fascinado los secretos del cerebro y desde Valparaíso, uno de los polos científicos del país, tengo la oportunidad única de explorar los misterios de nuestra mente. Recientemente, en el siglo XXI, hemos sido capaces de almacenar toneladas y toneladas de música en dispositivos muy pequeños. Hoy estamos a un clic de escuchar lo que queremos o lo que queramos. Durante mucho tiempo, el ser humano habitó en el silencio. De hecho, nuestra relación con la música y el sonido era muy diferente a la de ahora. En las Olimpiadas, por ejemplo, además de competencias deportivas, había competencias de... ¡Canto! Y para los griegos, uno de los siete conocimientos que se enseñaban en las escuelas era precisamente la música. Escuchamos todo lo que nos rodea. Todos escuchamos lo mismo. Nuestro gusto por ciertos ritmos tiene que ver con nuestros genes o con nuestra cultura. Hoy descubriremos el fascinante mundo de los sonidos. Científicos expertos en acústica descubrieron que las pinturas de la era de piedra en Chauvet, Francia, que datan del año 32.000 a.C., están ubicadas en la parte de mayor resonancia de las cavernas. Se cree que sus habitantes cantaban bajo esas pinturas y sus ecos resonaban, lo que permitía que todos se pudieran orientar sin extraviarse en sus intrincados túneles. De esta manera, los sonidos en la historia de la humanidad han ido generando reflejos y comportamientos de cada época. ¡Uh! Así con el cambio de clima de Valparaíso a Limachevo. Vine a esta ciudad porque unos trabajadores descubrieron una misteriosa galería subterránea. Quiero recorrer estos túneles a los que se accede desde la ex hacienda Eastman. Estoy en Limache, una preciosa comuna a 45 minutos de Viña del Mar. Hace más de 100 años que se escuchan aquí historias sobre túneles subterráneos y ruidos que emergen desde la faz de la tierra. Fue en el año 2016 que efectivamente se descubre una red de túneles subterráneos. Edificados allá por el 1890. Y ya se han descubierto más de 4 kilómetros. ¿Vamos? ¡Ah! ¡Eh! 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 El oído es el sentido que nos alerta del peligro. Que nos indica cuándo tener que arrancar o tal vez escondernos en cuevas. En cuevas como esta. Para, insisto, escondernos del peligro o guardar algunos secretos. ¡Hola! 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 Este es el esfuerzo creativo permanente, el intentar conectar los sonidos armónicos con nuestro ser para así que los sonidos nos remuevan y nos den placer. Para entender la captación del sonido, es muy bueno que estemos en este túnel. Las perturbaciones del medio viajan a través del conducto auditivo como si fuera este túnel. Luego se transforman en impulsos nerviosos que viajan al cerebro, y es ahí donde percibimos los sonidos. Si bien es cierto, aún no sabemos por qué se crearon estas edificaciones. Lo que sí es cierto es que adentrarse en estos túneles nos hace comprender un poco más lo que es el silencio. Para explorar la riqueza de los sonidos en el mundo animal, me reúno con una experta, Susana Buchan. Las ballenas con dientes y los delfines ocupan un sonar natural, que es la ecolocalización. Y eso le permite ver a través del sonido. Perfecto. Y son particularmente estos bichos del mar porque cazan. Porque tienen que cazar, me imagino. Entonces tienen que ir como gritando y buscando y viendo, imaginándose a la presa, ¿no es cierto? Claro. Visualizando, pero con sonido, que es un sentido que no tenemos, entonces es imposible saber cómo es. Pero van emitiendo todos estos animales que son cabezones, ¿no? Son las ballenas con dientes, los cachalotes, la orca, los delfines. Adentro de eso hay una bolsa de aceite y un músculo atrás. El músculo emite una onda que pasa a través de ese aceite y le sale por la frente. Este sonido rebota en la presa, pero también en las rocas. Y entonces, para cazar, ocupan el rebote de esa onda para saber cuán grande es la presa, cuán rápido va, a dónde se dirige para poder cazarla. Y lo otro también es ir censando constantemente su ambiente, las rocas, los canales, qué sé yo. Este es el hidrófono. El hidrófono. Y este en el fondo es como el... Como el micrófono de abajo. Exactamente. Y está conectado finalmente a una grabadora. Ya, especial. Todo se registra en una tarjeta igual que lo de la cámara. Perfecto. Ya, entonces, escuchemos un rato... Dale, dale, va. ...el paisaje sonoro de Puerto de Valparaíso. Aquí tenemos dos ejemplos de dialecto de Bahía en Azul. Uno es de la Antártica y el otro es la Bahía en Azul chilena. Y se ve muy claramente que son dialectos distintos. Son sonidos que tienen algo parecido. Están más o menos en la misma frecuencia, frecuencias bajas. Y eso es lo que nos ayuda a identificar los dialectos regionales de la Bahía en Azul. Y, por tanto, monitorear el paso de estas distintas poblaciones acústicas en el océano. Hay sonidos que marcan nuestras vidas para siempre. Se transforman en registros de emoción, en momentos inolvidables. Sin duda, todos guardamos en la memoria un sonido especial y único. A través del sonido, nos comunicamos y construimos cultura. Pero todo cobra sentido y forma en el cerebro. Ahí radica el milagro del sonido. ¿Cómo se produce este milagro? Nuestro próximo personaje nos ayudará a responder esta pregunta. Es medio evidente lo que estamos oliendo aquí, ¿no es cierto? La oreja. La oreja. ¿Qué es lo que vemos adentro de la oreja? ¿Qué es lo interesante? Bueno, dentro de la oreja está lo que se llama el conducto auditivo. Perfecto. Pero ahí adentro está el tímpano. Todo el mundo sabe que adentro está el tímpano. Sí. El tímpano es una membrana muy delgadita, que hay que cuidársela bastante, que está en contacto con los que se llaman los huesecillos del oído medio. Los huesecillos, los más chicos que tiene el ser humano. Exactamente, que en el ser humano son tres, martillo, yunque y el estribo. Y el estribo. Martillo, yunque y estribo transmiten esta vibración hacia el oído interno. Y ojo que en el oído interno, que aquí está en esta esquemita, si se fijan, el oído interno tiene dos partes. Tiene eso que es el caracol. La cóclea. Cóclea o caracol, donde está el sistema auditivo. Perfecto. Pero el oído interno no solo se encarga de la audición, sino que también del equilibrio. Eso es muy importante. Debe detectar cómo nos movemos. Particularmente es importante entender que estas vibraciones mecánicas deben generar sonido. Y el sonido lo genera un cerebro. No existe el sonido si no hay un cerebro. Eso es un concepto súper importante. Para el que suene, necesita un cerebro. Así que todo lo que escuchamos es una creación del cerebro. Cuando yo tengo atención, una función cognitiva, donde yo atiendo algo, hay estímulos que yo estoy favoreciendo y hay otros estímulos que no me interesan. El sistema aferente auditivo, entonces, puede filtrar como un ecualizador de una radio las frecuencias agudas o las frecuencias graves según lo que yo esté atendiendo o interesado de hacer. Me queda claro que los sonidos se construyen finalmente dentro del cerebro. Pero, ¿qué sucede con la edad? ¿Vamos perdiendo la capacidad de escuchar a lo largo de los años? Ahora, realizaremos un experimento para poner a prueba la capacidad auditiva de personas de distintas edades. Vamos a saber cuál es tu edad auditiva. A ver cuántos ha abusado en las discos. Te voy a pedir que te pongas estos audífonos que van a cancelar el sonido ambiente y que tú vas a... ¿Todavía me escuchas? Sí, sí. Entonces, vas a escuchar un pitito. Si escuchas el pitito, me haces así y pasamos al siguiente nivel. Tú me dices cuando escuchas y cuando dejas de escuchar. Por ejemplo, ¿escuchas eso? ¿Escuchas eso? Sí. A medida que avanzamos en la prueba, el sonido se va poniendo cada vez más agudo. Vamos a confirmar cuál es la edad auditiva de cada una de las personas. Ya no lo escuchas. No. No. ¿No escuchas? Esa es su edad que tiene en su oído. Es su edad del oído. Así que tiene que cuidar mucho su oído. Le pongo la radio aquí. ¿Ves? Eso le pasa a todo el mundo. Para escuchar noticias. Para escuchar algo. Para que vea que fatiga un poco el oído cuando se pone uno de los audífonos de ahí. Ya. Muchos audífonos. Sí. ¿Viste? Parece que lo escucháis muy fuerte porque está ahí... Está bien fatigado todo el oído, te voy a decir. Tienes una edad de 40 auditivamente. Escuchas mucho. ¿Estás bien? Entonces estás bien. Estás ecualizada. Oh, mucha disco. Mucha disco. Mucho audífono. Mucho audífono. Mucho audífono. Hay que tener cuidado. ¿Viste? Look your age. ¡Wow! Muy bien. Muy bien. 16, you're a baby. You're here, it's a baby. You're a baby. Oh, shit. Give me, give me that thing. A medida que envejecemos, la exposición al ruido y sonidos fuertes pueden destruir las células de este órgano. ¿No escuchas? ¿Por qué dejamos de escuchar frecuencias altas a medida que envejecemos? Porque los cilios que detectan estas frecuencias altas se encuentran primero con la onda de sonido. La conclusión del experimento es que debemos proteger nuestros oídos de sonidos muy fuertes. Si bien es cierto que muchos animales perciben el sonido mucho mejor que nosotros, el oído humano es igualmente una máquina formidable, producto de millones de años de evolución. Nos basta escuchar un sonido para conocer su dirección y origen. También podemos distinguir sonidos graves y agudos. ¿De dónde proviene esa maravillosa capacidad para captar señales tan diversas? Ahora me reuniré con Ernesto Holman, un destacado compositor que fue integrante del Grupo Congreso. Ernesto es investigador del folclore profundo y se ha acercado al mundo mapuche, haciendo una fusión entre esta cultura y el jazz. ¿Acaso la música tiene un ritmo diferente según el país donde vivimos? Cada zona del planeta tiene su ritmo. No es igual en todas partes, sino que todas zonas tienen ritmo. No solamente los instrumentos, sino que las lenguas nacen de la Tierra. ¿Cómo le llaman los mapuches? El mapudungún. Pero desde abajo de la Tierra. El mapuche mapu viene abajo, la raíz viene hacia arriba y viene el concepto. Por eso digo yo, cuando hablamos de un lenguaje universal, ¿pero cómo vamos a hablar de la misma persona que viene a Alaska, que viene al desierto de Sara? ¿Cómo vamos a tener las mismas lenguas? Y son mundos diferentes. Y según yo, Sudamérica, y lo dicen los musicólogos también, es ternario. Nosotros somos seis octavos. Seis octavos es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como la cueca. El ritmo de la cueca. El ritmo de la cueca que está en la chacarera, en la samba, está también en el coropo venezolano, en la música paraguaya. En Perú, el vals peruano, que nosotros hacemos vals, no es un vals vienés, es un vals, también es el seis octavos. Yo soy bajista, como decías tú en un comienzo, te lleno de bajos, pero... Sí, pero también te decía que el bajo también produce lo mismo que genera un poco la percusión. Eso acerca a la tierra. A veces se toca como... Claro, es digamos de acerca a la tierra, son sonidos telúricos, el bajo y coincidentemente yo, como bajista, me acerco justamente a los valores telúricos. Claro. Pero esto es un instrumento que adapté yo, que es una calabaza. Es una calabaza y quiere... Una calabaza de adorno, que me decía... Claro, una calabaza de adorno, así que uno puede percutir en cualquier cosa. Entonces yo uso esta calabaza para percutir el ritmo, por ejemplo, el ritmo de cueca. Entonces yo le pongo esta parte. Increíble, uno empieza... Entonces el hemisferio norte es binario, principalmente. Por ejemplo, las marchas alemanas, son tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. ¿Entiendes? Son binarios. El rock norteamericano de la última época o la balada pop es principalmente binaria. Un, dos, un, dos, un, dos. El alemán o el norteamericano te dice yo voy a trabajar, voy a estudiar, voy a ganar plata y en dos años más voy a salir a dar vuelta al mundo. Lo programa. Nosotros somos un, dos, tres, un, dos, tres, nos preguntan cuándo es... Ahí vemos. Aquela es la reunión de las cuatro, entre cuatro y media, ahí nos vemos. Porque como nos han impulsado, digamos, nos han obligado a reaccionar a un mundo binario y nuestro, digamos, yo digo, ve lo que es el trans-Santiago, un sistema binario importado impuesto en China. En un mundo terrenario. Porque yo ese mismo, este mismo elemento lo he visto yo en Suez y en Nuevo León que funcionan como reloj. Después de mi conversación con Ernesto quedé muy motivado. Su música y percusión me llenaron de energía. Así que tomo la bicicleta y salgo a recorrer la ciudad para explorar todos los ambientes sonoros que nos rodean. Los sonidos a nuestro alrededor no solo nos transmiten información, también expresan y provocan emociones. Cambian nuestro estado del ánimo también y despiertan recuerdos de infancia como ahora me sucede con este papelito que suena en la rueda de mi bicicleta que me transporta mentalmente a la época de mi pandilla de barrio. Gracias, mi camisa, mi camisa. Ahora, el momento de la pregunta ciudadana. ¿Qué sonido te gusta? El sonido que me hace feliz es el sonido del agua cayendo, por ejemplo, el de la lluvia. El mejor sonido musical es la voz humana. Es incomparable. Me hace feliz las campanitas del heladero porque me imagino que en comerme un helado exquisito, espectacular, me fascina el helado. El sonido que más me hace feliz es el canto de los pájaros en las mañanas. La risa de la gente, sí, siempre. El sonido del mar me relaja, me hace sentir alegre. Cuando abro la ventana de mi pieza en las mañanas y suenan los pájaros, el sonido de los pájaros. Cuando cae la lluvia escuchar así el agua, todo eso, me gusta mucho, me relajo. Cuando me acerco a un río me gusta percibir ese sonido que emite el río porque es muy agradable. Cuando pasa el aire y mueve las plantas o los árboles. Yo diría que sería como el sonido de la naturaleza, más que nada, por ejemplo, el trinar de los pájaros. Los sonidos que me hacen más feliz son los sonidos como tranquilos, así como el sonido del mar, del silencio, como de los pajaritos, cosas así como que relajen. La música también nos transporta a los orígenes de la humanidad. Nos lleva a dimensiones espirituales más allá de las preocupaciones diarias. Fernando Ramírez es un arquitecto que hace más de cuatro décadas recolecta antiguos instrumentos musicales formando una colección realmente única de tambores, sonajeros, flautas, quenas, violines y guitarras. Hoy, su casa en el Cerro Bellavista acoge al Museo Organológico de Valparaíso, único en su tipo en este país. Hay palabras mágicas que tienen estos instrumentos, ¿no es cierto? Es transculturación, pasar de una cultura a otra, ¿no es cierto? Materialidad por el clima, por la geografía que les toca vivir, sin olvidar que hay un hombre detrás de este instrumento, ¿no es cierto? Que piensa de forma distinta, que tiene sentimientos religiosos de forma distinta y eso se manifiesta fuertemente en un instrumento que a la larga termina siendo representativo de una cultura. Lo que nos faltaba descubrir un poco y que lo hemos ido descubriendo de a poco con este expertise que va surgiendo en contacto con el instrumento es cómo hay forma esotérica de repente de recibir las vibraciones. En el entendido que estos instrumentos que nosotros manejamos acá son del primer estadio de la música, son rústicos, aquí el hombre lo construye, está en la mano del hombre presente, aquí no hay máquinas funcionando. No hay industria haciendo chacar, 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 chacar. aquí estamos hablando de algo y yo creo que eso se traspasa, se traspasa, ¿no es cierto?, en esas vibraciones que ocasiona el instrumento, la fibra de cada madera, el metal tratado, mezclado en siete condiciones como los cuencos tibetanos, siete calidades de metal, hasta un poco de oro, ¿no es cierto?, se genera una sonoridad distinta que dice que tiene relación con lo astral. Una de las técnicas que usan ellos, ¿no es cierto?, después de comer es limpiarlo en varios pasos, ¿no es cierto?, y luego golpean esto, entonces la poca comida que ingirieron, más este tema de relajarse un poco le hace mejor efecto, obviamente. Y los sonidos son de intensidades distintas, yo lo puedo golpear muy fuerte, y una de las dinámicas utilizadas por ellos es escuchar hasta cuando suena, se va disminuyendo, yo te aseguro que la segunda vez que escuches este sonido lo vas a escuchar mucho más largo, porque tu oído ya se agudizó y está prescindiendo de los otros sentidos, ¿no? Tal vez lo primero que tuvo que hacer el hombre fue contraponer este dedo con los otros dedos, tomar. Claro. Y es una de las teorías del hombre esto, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a levantar para poder tomar los frutos directamente, no recogerlos como el mono. O sea, hubo que dejar de ser mono. ¿Y qué hizo el hombre? ¿No es cierto? Lo primero que hace a lo mejor es prender el fuego. Yo creo que ahí empieza la necesidad imperiosa del hombre de comentarle al otro cómo hizo eso. No tenía lenguaje, tenía sonidos guturales. Entonces, es más fácil hacer esto. Curva una de sus manos, coloca una piedra. Un lenguaje de percusión. Empieza todo el lenguaje, ¿no es cierto?, y a lo mejor ahí ya le explicó cómo había que preservar el fuego, ¿no es cierto?, para mantenerlo encendido. O que el huevo y la gallina a lo mejor empezó así y terminó sacando fuego. ¿Ah? ¿Dónde estás hablando? Te enfrenteé al primer instrumento tal vez que pudo el hombre tomar, ¿no es cierto?, porque las herramientas parten allí cuando el hombre contrapone este dedo. Y ahí empieza todo un cambio en el hombre. Muchas veces nos preocupamos nosotros de por qué el lenguaje, pero yo creo que en estas formas tan básicas empiezan a aparecer y eso se recrea aquí en estos instrumentos. De tanto escuchar estos hermosos instrumentos musicales, me dieron unas ganas irresistibles de mover el cuerpo. Es lo que pasa con la música y los sonidos, ¿o no? no solo llegan al cerebro, sino que también remecen todo el cuerpo. La mejor demostración es la danza afro. En cada pueblo y también en cada país se produce una diferencia de las danzas. Existe un grupo en Guinea, existe un grupo en Senegal, que tiene que ver con el tamaño de las personas que viven allí, de las tribus, o sea, todo tiene como un contenido dentro de lo que es cada pueblo, cada tradición, con esto. Percusión. La música. O sea, primero es la música y la música es un lenguaje con la danza. ¿Qué pasa con el corazón? Claro, los tambores son los abuelos, los tambores son los que mueven, los que transitan por el pulso de la tierra, de la naturaleza. Es lo que nos vincula a eso, a estar en nuestro corazón también. Hay un ritmo interior que es el que aquí está llamando, entonces hay un llamado y este corazón escucha y eso responde. Y nos ponemos como en frecuencia. Exacto, hay una respuesta, hay un lenguaje como desde el cuerpo. Y que es súper natural, es súper intuitivo, creo. Totalmente. Además que los tambores son muy básicos, es muy primitivo. Es lo primero, es la membrana sobre algo que está ahí sonando, ¿cierto? Y el tambor africano, el yembe, el tambor que habla, el tambor que llama al movimiento, el tambor te dice algo y tú estás respondiendo a ese sonido con tu cuerpo. Siento que es como el hombre está ligado a la naturaleza desde el ritmo. O sea, si no nos ligamos desde eso, ¿desde dónde? Porque así es como aprendemos, así es como sembramos, así es como plantamos, con el ritmo de la naturaleza, con el ritmo del día y la noche, con nuestro propio ritmo. O sea, todo tiene que ver en ese ciclo. Los sonidos forman un sonido un concierto alrededor nuestro. Ahora, me voy a reunir con un gran experto en el tema. Paolo es uno de los directores de orquesta chilenos con mayor proyección internacional. Además, comparte en YouTube su pasión por la música, los sonidos y el silencio. Es curioso como hemos aprendido a considerar el silencio como la ausencia del sonido. Cuando en realidad el silencio desde un punto de vista más completo, más profundo, es muchísimo más importante que eso. De hecho, es cierto que, perdón, la ausencia de energía o la presencia de energía es la que determina el sonido en sí mismo, pero donde se aloja esa energía es justamente en el silencio, en el recipiente de estos sonidos. Y entender eso de esa forma hace que el sonido sea un componente musical en toda ley. O sea, no es la ausencia de música, sino que es quien la abraza. Y eso es muy, bueno, muy poético por una parte, pero tremendamente claro desde el uso que los compositores hacen del silencio. No solamente por las pausas, no solamente por el espacio que puede existir entre un sonido y el otro, sino que además por cómo el silencio se transforma en un recurso narrativo fundamental a la hora de jugar con nuestras expectativas, por ejemplo. ¿Qué pasa con un silencio inesperado? Cuando uno está como ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Exactamente. Y además que algo pasa con la música es que uno sabe que va a pasar algo. Claro, cuando justamente hay una interrupción de sonido o una interrupción de energía, tú logras ver más allá. Ves como, como ves por la ventana. Ah, esto está pasando en ese. Sí. Es como contraste. ¿Qué crees tú que, cómo compensa alguien que es sordo o tiene dificultades auditivas desde nacimiento, por ejemplo, ¿cómo crees tú que compensa o no compensa la falta de música o de sonido en la naturaleza? ¿Creís que de alguna manera la compensación lo hay pensado alguna vez? O tal vez sordos o gente que tuvo un accidente, se quedó sin capacidad, ¿cómo lo puede llegar a compensar? Bueno, yo sé que hay, existen estos como iniciativas justamente de música para sordos que está relacionado con lo que acaba de decir con la sinestesia, que tiene que ver con esta cosa de... Y llevarlo a otro sentido. Exactamente, de explorar una cosa a través de otro sentido y vincularlo. Cantábiles los pizzicatos, que tengan sentido. No, no, no. Si tuviésemos que escribir ese ritmo, tan-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran... No, vamos. Muy bien. Lo mismo. Y en cada cambio. Al presenciar el ensayo me asombro con la gran cantidad de intérpretes e instrumentos que se van coordinando de manera casi mágica, siguiendo la batuta de Paolo que se mueve de un lado a otro. Haciendo una analogía con la neurociencia, Paolo cumple aquí el rol que juega nuestro cerebro, que coordina y sincroniza las diferentes partes y órganos del cuerpo en una danza que va fluyendo a cada instante a lo largo de nuestra vida cotidiana, prácticamente sin que nos demos cuenta. Estamos hablando sobre la música, uno de gente como muy conocida, como media europea. Obviamente, todo lo que estamos hablando es como universalizable, ¿o no? Hay una famosa frase que dice solamente hay dos tipos de música, la buena y la mala. Eso es todo. No hay distinción del estilo. A uno le puede gustar más. Yo tengo afinidad con la música clásica, por decirlo así, pero me encanta escuchar jazz también y me gusta mucho cuando hay música popular buena. También es muy importante que es lo mismo. O sea, finalmente tiene que ver con la calidad del lenguaje, de cómo manifiestan sus ideas de distintas formas. Pero finalmente, claro, todo esto que hemos hablado es aplicable a toda la música. Hay varias formas de comunicarse y hay diferentes lenguas. Estilos. Pero hay comunicación y eso es lo que es la música. Absolutamente, sí. que la música. ¡Suscríbete! SILENCIO ABSOLUTO ¿Cómo es la experiencia de vivir una vida sin sonidos? Para responder esta pregunta, me voy a reunir con Nathalie, una persona con discapacidad auditiva desde los primeros años de vida. Yo nací sorda cuando yo tenía un año más o menos, empecé a tener problemas, empecé a tener disminución de audición, me dio mucha fiebre y empecé a perder la audición. ¿Quiere decir que no tienes recuerdos, digamos, del sonido en el cerebro, en tu cabeza? No, nunca yo no recuerdo el ruido. ¿Has vivido toda tu vida sin sonido? Nunca, nada, siempre, todo el día, todo el día. Pero igual yo siento la vibración de los ruidos muy fuerte. Por ejemplo, si ahora yo te hablo y tú cierras los ojos, ¿tú me escuchas? O un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿tú estás escuchando mi voz a través del cuerpo? Nada, estamos cerca, pero yo no siento nada, nada, porque es muy suave, es muy suave. O, o, ola, un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Nada, 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 nada. Y tengo la voz fuerte más encima. Si, por ejemplo, está cerca la mano, yo puedo sentir la vibración de la canata, pero así, en esta distancia, yo no puedo sentir nada, no se siente nada de voz, nada. Ah, u, u, o, o, no, tampoco. Tú, yo tengo que estar un poco más cerca de que tengo que poner mi mano en tu cuello. Un, dos, tres. Ahí sí, ahí lo siento, ahí siento. ¿Cómo es que relacionas, por ejemplo, cuando pasa una ambulancia, como que son sonidos de peligro para nosotros que escuchamos, o un perro que ladra? Eh, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú percibes esas vibraciones o esas claves visuales, esa visión? Yo, por ejemplo, los perros yo no los siento, pero cuando yo veo, ah, yo puedo darme cuenta del ruido del perro, pero solamente cuando yo veo. ¿Te da susto al perro cuando ladra? Sí, me da un poco de susto, porque yo veo, y esa igual me puede morder, y esas cosas yo las veo. Entonces yo me alejo un poco para evitar el peligro. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies, baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. ¿Qué relación tienes tú con la música? A mí me gusta la música, me gusta bailar, a mí me gusta mucho también, mucho, mucho la cueca, la encuentro muy bonita, es una danza de coqueteo, es muy linda, me gusta mucho. ¿Qué música te gusta y qué grupo te gusta? A mí me gusta la salsa, me gusta, un poco la cumbia, un poco la cumbia. Enséñame a bailar un poco de cumbia, ven a bailar conmigo. Enséñame. Pero se vuelve a detectar, se vuelve mejor que yo. Ajá. Esos tus ojitos, me han emberezado, tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Muchas gracias, Nathalie. Gracias. Muchas gracias, Paz. Me conmueve que a pesar de no escuchar, Nathalie igualmente disfruta de la música y el baile. Esta reflexión me lleva a nuestra siguiente invitada, la actriz María José Siebald, que produce e interpreta grandes éxitos musicales en lenguaje de signos. Toda nuestra vida, nuestro día está acompañado de música y de un soundtrack, ya sea la música de la ciudad, música envasada, a veces vamos a comprar algún negocio y andamos todo el día cantando esa canción. Y la música para nosotros, nos guste o no nos guste, nos lleva a momentos de nuestra vida, de neítos, nos recuerda a personas, sentimientos, y de alguna manera tomamos a los artistas para que la música hable a través de nosotros, es decir, tomamos su discurso. Y me di cuenta que las personas sordas no tienen esa experiencia, tienen solamente la experiencia visual y que les gustaba mucho la música, pero me parecía un poco superficial. ¿Cómo les gustaba mucho la música? Ellos escuchan, sienten las vibraciones. Ya. Ellos bailan muy bien, pero necesitan tener los bajos muy fuertes, sienten vibración y bailan, sienten ritmo, pero no tienen esta experiencia sensitiva de recordar la vibración, porque tiene que ser algo visual. Comencé a hacer videos clip donde empecé a traducirlos en lengua de señas y además de la lengua de señas para que conocieran el contenido, con las pelucas y nuestros textuarios les mostraban un poco la atmósfera y la onda de la música. ¿De la música o del video? No, la onda del artista un poco y de la canción en particular también. Y nuestros movimientos van siempre sincrónicos con lo que van cantando y con los instrumentos musicales. Como estamos muy atentas y que suene una trompeta, hacer algún movimiento grande para que la narración tenga que ver con la musicalidad. El equipo que trabaja somos actrices y somos bailarinas y tenemos una relación con nuestro cuerpo bastante intensa. Y la música es nuestro punto de partida para comenzar cualquier trabajo. Y ahora tú explicas a la comunidad sorda que la música no solo está compuesta de letra y ritmo, sino que está compuesta de muchas capas que son velocidad, melodía, frecuencia, volumen, instrumentos musicales. A nosotros nos generan cosas diferentes además, a diferentes personas. Y nos llegan todas juntas, no nos damos cuenta, pero nos llega todo junto. ¿Cómo lo haces tú? Hay distintas maneras. Mira, en los videoclips no se pueden tocar tantas capas, pero sí lo que hacemos, y es decirle a las chicas, que nosotros en ese momento somos música, nos transformamos en música. Y nuestro cuerpo tiene que estar atento y dispuesto a que la entrada de un instrumento musical, por ejemplo, es muy importante, no sé, empieza una voz a capela, luego empieza el ritmo, luego empieza una guitarra, por ejemplo, muy sencillo. En la imagen nos vas a ver a nosotras quietas. Luego, cuando entra el ritmo, seguramente vamos a empezar a caminar o nos empezamos a mover, que no va a parar nunca. Nos transformamos en la batería y cuando entra la guitarra, trabajamos nosotros en coro, nuestros cuerpos se transforman en coreografías corales. Cuando están viendo algún video, no solo los míos, están siempre intentando seguir el ritmo para comprenderlo en su cuerpo, no en su mente ni en sus ojos, sino que en sí mismo. ¿Tienen la kinética? La tienen y tratan de seguirla para comprenderlo. Mira, qué interesante, tal vez como que la audición nos acelera un poco. Absolutamente. O sea, desde los gritos de la señora Cala por teléfono, desde la música que suena, desde todo, desde los bocinas, las micros, todo súper importante y cómo nos afecta. Y te das cuenta cómo nos afecta cuando nos vamos al campo y escuchamos los pajaritos con un río cuando estamos en la ciudad. Claro, y uno ahí. Entonces tienes que pensar que ellos están en un constante, que están en el fondo en su propio silencio. En su propia naturaleza, son como más honestos, digamos, con ellos mismos. Yo creo que son personas mucho más tranquilas y mucho más felices por el hecho de no escuchar. La palabra sordo proviene del término en latín surdus. En la época de los romanos, esta palabra hacía alusión a las personas que perciben los sonidos como pequeños susurros. Durante largos periodos de la historia, las personas con problemas auditivos han sufrido discriminación por su manera diferente de vivir en el mundo. Afortunadamente, en pleno siglo XXI, los sordos pueden expresarse en su propio lenguaje, además de los sonidos. Tal como nos ha enseñado Nathalie, María José y este grupo de escolares, ellos también viven y sienten, a su propia manera, los ritmos, la música y las ondas sonoras. Nathalie, María José y este grupo de escolares, Nathalie, María José y este grupo de escolares, Nathalie, María José y este grupo de escolares, ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el día estamos expuestos a gran cantidad de ruidos, entre bocinas de los autos, música a todo volumen y sonidos de la construcción. La exposición prolongada al ruido va reduciendo nuestra capacidad de escuchar. De hecho, en todo el mundo hay unas 120 millones de personas que sufren dificultades auditivas por esta razón. Pero los efectos del ruido no se limitan al oído. También pueden causar otros problemas médicos como hipertensión y enfermedades cardíacas. Afecta adversamente a la tensión, la resolución de problemas y la memoria, además de aumentar el comportamiento agresivo. También está asociado a dolor, a falta de coordinación, disminución de la visión nocturna, fatiga y dificultad para dormir. Necesito silencio, por favor, o al menos un sonido armónico que me relaje. Escapando de tanto ruido urbano, me arranco para conocer a un tradicional club de armónicas, fundado en Valparaíso en 1958 y que reúne a varias generaciones de porteños. Hay un maestro argentino que dice que la armónica es un instrumento muy fácil de tocar, pero difícil de tocar bien, de desarrollar. Y creo que es un instrumento que lleva mucho a la emocionalidad. Es un instrumento muy interno. No usas tus extremidades para tocarlo, es totalmente interno. Entonces, va desde la respiración propia que tienes que volver a aprender a respirar bien, respirar con la armónica, respirar con las canciones. Hay canciones que son más sopladas, canciones que son más aspiradas. Entonces, hay un trabajo físico también detrás de este instrumento. Y variedades, hay montones. Hay armónicas de acorde, armónicas de bajo, armónicas solistas, armónicas de efecto. Algunas que se parecen más a los acordeones, también que vienen desde el mismo principio. Claro, el acordeón es como una armónica con fuelle. Con fuelle. Claro, aquí la diferencia es que somos nosotros mismos, nuestro organismo, nuestro aparato respiratorio es el fuelle. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a respirar con la armónica. Exactamente, tenemos que controlar el fuelle. Claro. Exactamente, tenemos que aprender a respirar con la armónica. Exactamente, tenemos que aprender a respirar con la armónica. Exactamente, tenemos que aprender a respirar con la armónica. Así termina nuestro viaje por el mundo de los sonidos y la música. Recorrimos el interior del oído hasta llegar a lo más profundo del cerebro, donde se termina de construir el sonido. Descubrí que cada uno tiene su propia edad auditiva y que debemos proteger nuestro oído si queremos disfrutar de la música cuando ancianos. Vibramos y movemos todo nuestro cuerpo con las ondas sonoras que nos evocan recuerdos y emociones difíciles de expresar en palabras. Hasta las personas sordas viven y disfrutan de la música. Todos tenemos espacio en este rico mundo de melodías, susurros y silencios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!